Con ganas de hacer tanto por resolver Noticias en los diarios son los que me tienen Sin sueño alteran mis nervios Pasas una a una las páginas Te sientes impotente si te enteras Lo de más de siempre Pero sufre hoy bastante De grande queda Ni paz, ni pan, ni la libertad Tal vez sos muy pequeño al comparar Pero hay muchos sin sueño que te dirán Formemos un río de fuerte caudal Y gritemos bien alto Queremos la paz Queremos desarmes Y la libertad Y la libertad Muñoz Y la libertad Y la libertad Y la libertad Y la libertad Con ganas de hacer todo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!